El Chavalito a la Orden Y yo no empecé caminando, tres empresas a mi mando Dicen que estoy bien chiquito para ser tan perro para los negocios Fue la herencia de Don Lucio, ese viejo es mi padre y fue mi primer socio El terreno patrullando, somos gente de Archibaldo Traigo perros que son bravos, claves en los radios pa' que no se metan Blindadas, modificadas pa' gobierno darle dolor de cabeza Y aquí andamos en clave mi compa, su compa Franco Álvarez ¡Cierro! En Fierra 2 no se asusten, aquí la que escupa es Lupe Una escuadra colchapeada con mis iniciales siempre ando portando Suena taca, taca, taca y así es como el respeto me voy ganando Un carro modificado, una barbie aquí a mi lado Mi güera es de mecha corta y para los chingazos ya se la ha rifado Ella es mi mano derecha y pa' jalarle al cuerno nunca le ha temblado El terreno patrullando, somos gente de Archibaldo Traigo perros que son bravos, claves en los radios pa' que no se metan Blindadas, modificadas pa' gobierno darle dolor de cabeza La verdad es que no sele con la que saco de ella Gracias.